En este momento nos encontramos aquí en el centro de Fauna con una boa constrictor que ingresa el 15 de mayo en unas condiciones desafortunadamente lamentables. Estamos hablando de una boa constrictor hembra adulta, pesa cerca de 5 kilos, mide 2 metros 10 centímetros y pues sus condiciones son muy muy irregulares, está deshidratada, viene con algunas quemaduras a lo largo de su cuerpo en la cabeza se le puede observar también algunas heridas y laceraciones debido a que permanecía amarrada con cinta aislante para poderla exponer y colgar en un cuello de diferentes personas y tomar algunas fotografías y pues con fines lucrativos. Se hacía esta labor. Por ahora va a estar aquí en zona de cuarentena a cargo de la cuidadora Marta Silva, ella se va a encargar de estar pendiente a diario del animal, se va a hidratar, por parte de la veterinera pues también se le van a hacer algunos tratamientos en la boca, pues presenta una infección en sus dientes que se denomina estomatitis y pues va a ser tratada, esperamos que el animal pueda ser recuperado. Vamos a intentar también que cace presa viva, que es el instinto normal de estas boas constrictor y a ver si podemos rehabilitarla para introducirla a su hábitat natural. Su condición no es muy buena y pues va a ser muy larga la temporada de mantenimiento aquí en el centro, creemos que cerca de unos tres meses el animal puede ser recuperado. Su color negro también nos indica pues que no ha mudado muy bien en comparación al color natural que tiene o a costrictor, entonces esperamos que pueda mudar, que pueda cazar, pues que el animal se vuelva más activo como lo es relacionado para esta especie.